El dedo gordo se mueve, el dedo gordo se mueve ¿Para qué? Y los flaquitos se mueve, y los flaquitos se mueve Para alabar al Señor, para alabar al Señor Para alabar al Señor Y las mujeres se mueven ¿Para las mujeres? Y las mujeres se mueven Para alabar al Señor También los hombres se mueven ¿Para qué? Para alabar al Señor Para alabar al Señor Y los de Jardimil se mueven Los de Jardimil se mueven Para alabar al Señor Y todo el pueblo se mueve Y todo el pueblo se mueve Para alabar al Señor 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 Para alabar al Señor